Digan conmigo, Jesús recorría Jesús recorría Toda la ciudad de Cialdea Toda la ciudad En las noches se iba a los lugares desiertos y oraba Por la mañana llegaba al templo para enseñar la palabra de Dios Por la mañana llegaba al templo a enseñar la palabra de Dios Acostumbraba a visitar a sus amigos Él tenía unos amigos en el monte de los olivos Era la casa de Lázaro Donde vivía con sus dos hermanas Marta y María Jesús solía visitar a sus amigos Jesús solía visitar a sus amigos Él visitaba la casa de Pedro Él visitaba la casa de Pedro Ahora oigan esto Una vez llegó a la casa de Pedro Y la suegra estaba enferma Tenía una fiebre terrible Nada más agarró la mano de la suegra La fiebre se fue Y aquella mujer se levantó y le servía Débele un aplauso al Señor Diga gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Él visitó la casa de un fariseo llamado Simón Y cuando llegó a la casa de Simón el fariseo Una mujer que era pecadora Conocida como mala reputación Esa mujer se metió debajo de la mesa Con las lágrimas lavaba los pies de mi Señor Con los cabellos le secaba los pies al Maestro Y Simón que era fariseo Fariseo significa que tienen el dedo largo Siempre están acusando a los demás Que el Señor reprenda al diablo ¡Amén! Simón comenzó a pensar Si este fuera profeta No se dejaría tocar los pies con una pecadora Esa mujer es pecadora La conocemos en la ciudad como pecadora Y él se deja tocar los pies Jesucristo sabe lo que nosotros estamos pensando Y cuando terminó de comer Le digo a Simón el fariseo Digan conmigo ¡Simón! ¡Simón! Tengo que decirte una cosa Tengo que decirte una cosa ¡Ah! Simón pensaba Seguramente va a decir que la comida está muy buena Esas tremendas cortinas ¡Qué casa más preciosa! ¡Pues no! Jesucristo le dijo Un hombre tenía dos deudores El uno le debía quinientos denarios Y al otro le debía cincuenta denarios Y no teniendo con qué pagar Les perdonó la deuda a los dos ¡Simón! ¿Cuál de los dos estará más contento? Más agradecido ¡Simón dijo! ¡Ah Señor! Al que le perdonó la deuda grande Los quinientos denarios Jesucristo le dijo Diga conmigo ¡Bien has dicho Simón! ¡Bien has dicho Simón! ¡Bien has dicho Simón! Entré a tu casa Entré a tu casa No me distes agua para lavar mis pies No me distes agua para lavar mis pies No me distes beso como se acostumbra entre los judíos No me diste beso como se acostumbra entre los judíos Pero esta mujer Pero esta mujer Desde que llegué Desde que llegué No ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas No ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas Digan conmigo Y secarlo con sus cabellos Y secarlo con sus cabellos Porque al que mucho se perdona Porque a mucho se perdona Mucho ama Porque a mucho ama Y al que poco se perdona Y al que poco se perdona Poco ama Poco ama También visitó Jesucristo Amados hermanos La casa de un publicano Hombre que cobraba los impuestos Sobre las rentas Y tenían mala reputación dentro del pueblo de Israel Porque extorsionaban al pueblo Si había que cobrar un denario Cobraban tres Uno para mi bolsillo El otro para los guardias que me ayudaban a extorsionar el pueblo Y el otro lo echaban al tesoro nacional Eran una gente despreciables Jesucristo fue a visitar a ese hombre Que cobraba impuestos abultados para enriquecerse Y cuando la gente miraron a Jesucristo entrar a esa casa Comenzaron a pensar mal de él Pero a Jesucristo no le importaba lo que pensaran los paliseos Otra vez Jesucristo Era un hombre encaramado en un árbol Era un hombre de pequeña estatura Pero ese hombre quería darse el lujo De ver a Jesús de cerca Y él se montó en un árbol psicómodo Y cuando Jesús pasaba Él estaba emocionado No tenía filmadoras como tenemos nosotros hoy No tenía cámaras digitales Pero él tenía dos ojos Y estaba mirando al Señor Estaba complacido Porque su pequeña estatura Le era obstáculo Para mirar a Jesucristo de frente Por eso se encaramó en ese árbol Venciendo las dificultades Porque al que quiere todo le es posible Y ese hombre quería ver a Jesús Y cuando Jesús llegó debajo del árbol Detuvo su andar Y Jesucristo lo llamó por su nombre Jesucristo le dijo Diga conmigo Saqueo Saqueo ¿Cómo le dijo Jesucristo? Saqueo Bájate de ese árbol Porque hoy es necesario Que yo coma contigo en tu casa ¿Cómo le dijo Jesucristo? Saqueo Bájate de ese árbol Porque es necesario Porque es necesario Que yo coma contigo En tu casa En tu casa Y Saqueo se bajó de ese árbol Hermano como una iguana ¡Pum! Se tijó Corrió a su casa Preparó la mejor comida Preparó las mejores vajillas Los mejores platos Todo excelente Y cuando Jesucristo Se sentó a la mesa Con Saqueo El jefe de los ladrones El jefe de los publicanos La gente afuera Dijeron Es el colmo No solamente come con los publicanos Sino que ahora se zumbó por la cabeza Ahora está comiendo Con el jefe de los ladrones Y salió Jesucristo Amados hermanos Y los enfrentó Porque al diablo hay que enfrentarlo Jesucristo le dijo Diga conmigo ¿Quiénes son los que buscan al médico? ¿Los que están sanos O los que están enfermos? Los que están enfermos Ellos dijeron Ah los que están enfermos Jesucristo le dijo Este hombre Ha recibido hoy La salvación en su casa Porque estaba enfermo del alma Jesucristo no vino a buscar ángeles A la tierra Él vino a buscar Y a salvar a los pecadores A los perdidos como yo A los pecadores como nosotros Esos son los que anda buscando el Señor Denle un aplauso De nosotros los pecadores Estaba Jesucristo Amados hermanos En la casa de uno de sus amigos Cuando le llegó de noche Un político llamado Nicodemo Era mis amados hermanos Miembro del Sanedrín Y este político le llegó a Jesucristo de noche Cuando Jesús lo recibió Él le dijo Dígalo conmigo Rabí Rabí Sabemos que has venido de Dios como maestro Sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él Porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él Y Jesucristo le dijo Y Jesucristo le dijo Tienes que nacer de nuevo Nicodemo Tienes que nacer de nuevo Nicodemo Nicodemo era un maestro Un hombre preparado Cuando Jesucristo le salió por el lado espiritual Nicodemo se quedó en el aire Era un hombre preparado Era un hombre famoso Era un gran político Era principal entre los judíos Él entendía de las cosas materiales Pero de las espirituales no entendía nada Cuando Jesucristo le dijo Tienes que nacer de nuevo Se sorprendió y le preguntó al Señor Diciendo Diga conmigo ¿Cómo puede eso hacerse? ¿Cómo puede esto hacerse? Yo soy un hombre viejo Yo soy un hombre viejo ¿Acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Digan conmigo ¡Jesucristo le dijo! ¡Jesucristo le dijo! ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Si te estoy hablando de cosas terrenales y no me entiendes ¿Cómo sería si yo te hablara de las cosas espirituales? Nicodemo se quedó en la misma Nicodemo le dijo ¡Maestro! De verdad no entiendo ¡Jesucristo le dijo! El viento sopla de donde quiere Y oye su sonido Pero tú no sabes de dónde viene el viento Ni hacia dónde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu No te maravilles De que te he dicho Que tienes que nacer de nuevo Porque el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios Amados hermanos es un misterio y un milagro de Dios Es la gracia divina Cuando la palabra de Dios Entra en el corazón La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios A medida que vamos oyendo la palabra de Dios La fe va creciendo dentro de nosotros Por eso vemos milagro Vemos prodigio Donde quiera que vamos y oramos por los enfermos Diga conmigo Ciegos ven Ciegos ven Sordos oyen Sordos oyen Mudos hablan Mudos hablan Paralíticos caminan Paralíticos corren Los vegrosos son limpiados Aún muertos son resucitados Diga conmigo Porque para Dios Porque para Dios No hay nada imposible No hay nada imposible Todas las cosas Todas las cosas Son posibles para Dios Son posibles para Dios Jesucristo le dijo a Nicodemo Oigan esto Nicodemo ¿Tú te acuerdas cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Ah no, claro maestro Eso si me acuerdo Esa es la historia de Israel Él levantó la serpiente en una vara Y todo el que miraba a la serpiente quedaba sanado De las mordeduras de las serpientes venenosas Que volaban del desierto Y mataban a nuestros padres Por haberse revelado y haber pecado contra Dios Pero el que miraba a la serpiente de metal Un pedazo de alambre Que Moisés había levantado por mandato del Creador Todo el que miraba el pedazo de alambre en forma de serpiente Quedaba sano De la mordedura No moría Se dice amados hermanos Y esto no está en la Biblia Que un joven terco Rebelde Desobediente Majadero Aquel joven Cuando su madre fue sanada La madre corrió y le dijo Hijo mío Mira La serpiente que Moisés lleva levantada Mamá yo no creo en cuento Si me voy a morir que me muera Hijo pero yo fui sanado por mirar la serpiente Y arrastró a su hijo por los pies Y lo obligó a mirar Él miró a Moisés y no pasó nada Mamá yo vi a Moisés y no pasó nada Pero no es Moisés Es la serpiente que lleva levantada Le hizo que mirara hacia arriba Te estoy viendo la vara mamá Pero no pasa nada Es la serpiente hijo mío Y cuando el muchacho miró la serpiente Según se dice en la tradición hebrea Esto no está escrito en la Biblia Cuando el muchacho Dejó de mirar a Moisés Dejó de mirar la vara Y miró el pedazo de alambre En forma de serpiente Que llevaba levantada Al instante Como un rayo de luz Entró por sus ojos Y quedó ¡Gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo Jesucristo le dijo a Nicodemo Jesucristo le dijo a Nicodemo Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Es necesario que el Hijo de Dios sea levantado en un madero Es necesario que el Hijo de Dios sea levantado en un madero Para que todo aquel que cree en Jesucristo No se pierda sino que tenga vida eterna Para que todo aquel que cree en Jesucristo No se pierda sino que tenga vida eterna Ahora vamos a decir el versículo más conocido de toda la Biblia Se lo dijo Jesucristo a ese maestro Nicodemo Diga conmigo Porque de tal manera Porque de tal manera Díganlo fuerte Amó Dios al mundo Amó Dios al mundo Que ha dado Que ha dado A su Hijo unigénito A su Hijo unigénito Para que todo aquel que cree en Él Para que todo aquel que cree en Él Digan fuerte No se pierda No se pierda Más tenga vida eterna Más tenga vida eterna Ahora oigan esto Jesucristo le dijo Porque Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por Él El que en Él cree No es condenado Más el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el unigénito Hijo de Dios Porque todo aquel que hace lo malo No viene a la luz La luz vino al mundo Pero los hombres amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras eran malas El que hace lo malo No viene a la luz Yo los bendigo a ustedes En esta noche Por haber asistido masivamente Este local está repleto Que Dios les bendiga Hay gente afuera Que Dios bendiga al Ecuador Que Dios bendiga a Esmeralda Que Dios bendiga a la provincia del Oro Que Dios bendiga a los que han venido Desde Guaya A los que han venido de lejanas tierras Horas y horas y horas para llegar Hasta este lugar Estos hermanos indígenas Que han hecho esa danza tan bella En esta noche Han viajado mis amados hermanos Como veinte horas para llegar aquí Vamos a darle un aplauso A Jesucristo en esta noche Y bendecimos a los indígenas del Ecuador Por ese amor tan grande Hacia la palabra de Dios Y mañana volverán a danzar Y yo quiero decirles Que todo lo que está sucediendo aquí En esta noche Mis hijos están haciendo video Están haciendo esa película Para que ustedes puedan verla En sus computadoras En sus televisores En sus DVD Que dará la campaña Nosotros nos vamos Pero queda la bendición Aquí queda Jesucristo Sanando a los enfermos Echando fuera demonios Colvando las almas Bendiciendo vuestras vidas Porque el Señor es bueno Que toda la gloria sea para Dios Amén Hermanos amados Jesucristo cruzó el mar de Galilea Cruzar el mar de Galilea No es un mar así como este mar Que está frente a nosotros Un mar de Galilea Amados hermanos Es una laguna Que mide veintiún kilómetros de largo Por diez de ancho Jesús cruzó esa laguna El mar de Galilea Y del otro lado Le estaban esperando Los enfermos Los endemoniados Los necesitados Y entre aquella gente Amados hermanos Vino el rabino Principal de la sinagoga Oiga bien El rabino Es el pastor De los judíos El principal De los rabinos Le llegó a Jesucristo Con una necesidad Muy grande Y se postuló delante Del señor Y le dijo Diga conmigo Señor Señor Mi hija está grave A punto de morir A punto de morir Ven pon tus manos Sobre ella Ven pon tus manos Sobre ella Y mi hija vivirá Y mi hija vivirá Jesucristo fue Con este rabino Principal de la sinagoga Y entre tanto Que iba en el camino Una pobrecita mujer Que sufría de flujo De sangre Por doce años Se acercó Al maestro Abriéndose paso Entre la multitud Ella pensaba Si tan solamente Yo logro tocar El borde Del manto Del maestro Seré sanada De esta enfermedad Y aquella mujer Amados hermanos Extendió su mano Y al tocar El manto Del señor Intantáneamente Fue sanada Por el poder De Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria a Dios Alabado el nombre Del señor Jesucristo Preguntó diciendo Digan conmigo ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos Le decían Maestro La multitud Te aprieta No te deja caminar Tú preguntas Que quien te ha tocado Es la multitud Es la multitud Que te estruja Jesucristo Dijo Diga conmigo Alguien me ha tocado Alguien me ha tocado Ponga la voz fuerte Diga Porque yo he sentido Porque yo he sentido Que virtud De Dios Que virtud De Dios Ha salido De mí Ha salido De mí Alguien me ha tocado Alguien me ha tocado Con la mano De la fe Con la mano De la fe Se quedó mirando Aquella pobre mujer Y la mujer Le confesó Toda la verdad Yo fui Señor Quien toqué Tu manto Tenía Doce años Sufriendo Esta terrible Enfermedad Un flujo De sangre Que no se me paraba Con nada He buscado Los médicos He ido A todas Partes Señor Pero me hablaron De tu poder De tu amor De tu misericordia Y yo pensé Si le toco el manto Seré sana Yo toqué Tu manto Y la enfermedad Se fue Estoy sana Señor Estoy sana Estoy sana Diga conmigo Jesucristo Le dijo Jesucristo Le dijo Mujer Mujer Tu fe Te ha salvado Tu fe Te ha salvado Eres libre De tu enfermedad Eres libre De esta enfermedad Me llama la atención Que no solamente Fue sanada Sino también Salvada Y esto es Lo más importante El Señor Está aquí Para sanar Vuestras enfermedades Pero en primer lugar Para salvar Vos nuestras almas Dele ese aplauso A Jesucristo Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria a Dios Jesucristo Jesucristo dice Digan fuerte El que a mí viene El que a mí viene Yo no lo he hecho fuera Yo no lo he hecho fuera Venid a mí Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Todos los que estáis Trabajados y cargados Que yo os haré descansar Que yo os haré descansar Cuando Jesucristo Cuando Jesucristo Iba en el camino Hacia la casa De Jairo Se acercaron Los aguafiestas Que nunca faltan Los aguafiestas Y le dijeron Al pobrecito Jairo Para que molestas Al maestro Ya tu hija Se murió Está muerta No lo molestes Más Ya no hay esperanza Hermano Siempre conseguimos Gente que quieren Desalentarnos Siempre queremos Gente Siempre encontramos Gente Amados hermanos Aguafiesta Que tienen Todamente La mente En negativo Ven todo lo malo Ven todo lo pequeño Ven todo lo que no sirve Pero nunca ven La gracia de Dios Nunca ven El poder de Dios Ellos viven Sin fe Ellos viven Sin esperanza Y por eso Viven arruinados Y van de mal En peor Como fue que le dijeron Al pobrecito Al pobrecito Rabino Jairo Como fue que le dijeron Tu hija Se murió No molestes Más Al maestro Ya no hay esperanza Si hubiera llegado Un poco antes Tal vez hubiera Hecho algo Pero ya se murió Como le dijeron Como le dijeron Tu hija se murió Ya se murió No lo molestes más Anda a buscar Como entierras A tu hija Hermanos amados Pero Jesucristo Oye No teman No teman Crean solamente El Señor Sanará Vuestras Enfermedades Porque Nada imposible Hay para mi Dios Todo es posible Para el que cree No teman No teman Crean solamente Y nos dice la Biblia Mis amados hermanos Que cuando llegó Jesús A la casa de Jairo Ahí estaban los rezanderos Ahí estaban los llorones Los profesionales Que cobraban por llorar Y cuando Jesucristo Llegó Les echó a perder El negocio Les echó a perder La rezandería Jesucristo Les dijo Diga conmigo ¿Por qué lloráis Y alborotáis? La muchacha No está muerta La muchacha No está muerta Sino que vivirá Sino que vivirá Ella duerme Ella duerme Está dormida Está dormida No está muerta No está muerta La niña vivirá La niña vivirá Y se burlaban De Jesucristo Pero Jesucristo Usó su autoridad Y los echó Para afuera Todos Entró Él solamente Permitió Que le acompañaran Tres de sus discípulos Principales Pedro Juan Y Jacobo Y enterando A la pieza Donde estaba la niña Le agarró la mano Y la levantó Diciendo Diga conmigo Digan fuerte Talita comí Talita comí Como dijo Jesucristo Talita comí Eso significa Diga conmigo Niña Niña A ti te digo A ti te digo Levántate Levántate Y la niña abrió los ojos Y pegó un salto Y se levantó con vida Diga gloria a Dios Aleluya Aleluya Jesucristo dijo Diga conmigo No se lo digan A nadie No se lo digan A nadie Denle de comer Denle de comer Pero parecía Que le había dicho Cuéntenselo A todo el mundo La fama De Jesucristo Se corrió Por toda la tierra Y aún llegó A Siria Y a los países Circunvecinos Y mañana Les sigo contando Los milagros De Jesús Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Adiós Mañana Les sigo contando Los milagros De Jesús En la Biblia Pónganse de pie Porque esta noche Vamos a oír Los milagros De Jesús Aquí en este lugar Diga conmigo Jesucristo es el mismo Jesucristo es el mismo Dígalo fuerte Jesucristo es el mismo Jesucristo es el mismo Ayer Ayer Hoy Hoy Y por todos los siglos Por todos los siglos Levanten su mano derecha Hacia el cielo Diga conmigo La Biblia dice Que al que cree Al que cree Todo le es posible Todo le es posible Vamos a decirle a Jesucristo Que nosotros creemos Que Él es el Hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y a salvar Lo que se había perdido Arriba la mano bien alta Ahora póngala sobre su corazón Agarre ese corazón de piedra Inclinen sus cabezas conmigo Y vamos a hacer Y vamos a hacer esta oración De arrepentimiento Vamos a arrepentirnos Delante del Señor Vamos a confesar Nuestros pecados La Biblia dice Que el que esconde Sus pecados No prosperará Pero el que los confiesa Y se aparta de ellos Alcanzará la misericordia De Jehová Inclina tu cabeza Reverentemente Y diga conmigo Pero fuerte Que nos oigan en el cielo Vamos a ver Diga conmigo Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Señor Jesús Señor Jesús Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Hijo de Dios Que viniste a este mundo Que viniste a este mundo A buscar y a salvar A buscar y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Yo confieso con mi boca Yo confieso con mi boca Que soy pecador Que soy pecador He desobedecido a mis padres Que he desobedecido a mis padres He faltado a tu palabra He faltado a tu palabra He sido orgulloso He sido orgulloso Vanidoso Vanidoso Mentiroso Mentiroso Muchas veces Muchas veces He usado lo ajeno He tomado lo ajeno He sido indiferente He sido indiferente Al amor de Dios Al amor de Dios Pero en esta noche Pero en esta noche Confieso con mi boca Confieso con mi boca Que Jesús es el Hijo de Dios Que Jesús es el Hijo de Dios Que vino a este mundo Que vino a este mundo A buscar y a salvar A buscar y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Hijo de Dios Tú moriste por mis pecados Tú moriste por mis pecados En la cruz del Calvario Tú resucitaste al tercer día Tú resucitaste al tercer día Para darme vida eterna Para darme vida eterna Subiste a los cielos Subiste a los cielos Y estás sentado a la diestra del Padre Está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Intercediendo por nosotros Y de allí has de venir Y de allí has de venir A juzgar A juzgar A los vivos y a los muertos A los vivos y a los muertos Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Diga conmigo Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo A donde vives tú A donde vives tú Que vive nuestro Padre Celestial Dios mío Dios mío Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Sálvame Señor Sálvame Señor De todos mis pecados Perdona mis pecados Salva mi familia Salva mi familia Salva mis amigos Salva mis amigos Salva los oyentes Salva los oyentes En cualquier parte del mundo Cualquier parte del mundo Que nos están escuchando Que nos están escuchando A través del circuito A través del circuito A través de la radio A través de la radio Señor Jesús Señor Jesús Muchas gracias Muchas gracias Por habernos escuchado Por habernos escuchado Entra en mi corazón Entra en mi corazón Y quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Lava mis pecados Lava mis pecados Lava mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por haberme escuchado Por haberme escuchado Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador personal Como mi salvador personal Dios mío Dios mío Recibeme como tu hijo Para siempre Para siempre Y yo te recibo Como mi padre celestial Como mi padre celestial Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta que gira Este planeta que gira Este planeta que gira La familia de Dios Diga conmigo Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Yo me voy con él Yo me voy con él Yo no me quedaré Yo no me quedaré En la gran tribulación En la gran tribulación Y si muero esta noche Vendrán los ángeles de Dios Vendrán los ángeles de Dios A buscar mi alma A buscar mi alma Para llevarme Para llevarme A la patria celestial A la patria celestial Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios A la familia de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Soy de Cristo Soy de Cristo Y no me avergüenzo Del Evangelio No me avergüenzo Porque es potencia De Dios Porque es potencia Para salvación Para salvación De todo el que cree Todo el que cree Se lo contaré A mi familia Contaré a mi familia A mis amigos A mis amigos Que soy salvo Que soy salvo Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Muerte el aplauso A Jesucristo Aleluya Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Aleluya 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 Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios